Muy bien, continuamos ahora y como ustedes saben, cada semana tenemos la columna con Carolina Sol Rodríguez que nos va a hablar de jubilados, de pensionados y de, como siempre le decimos, alguna que otra novedad al respecto. Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás, Selly? Buenos días. Buen lunes para todos, espero que arranquen bien esta semana. Bueno, última. Sí, última semana del mes, pero además un fin de semana raro, ¿no? Porque digo, mucho calor, el domingo de pronto llovió. Chacarrón. Sí, 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 extraño. Extraño. Hoy arrancamos una nueva semana, como bien dice Caro, y la última semana del mes, pero además el anteúltimo mes del año. Así que es mucho todo. Ya se está acabando todo. Es mucho todo, es mucho todo. Ya estamos terminando el año, así que viene el último mes, como vos decís, del año, diciembre. Muy esperado también por trabajadores y por supuesto por jubilados y pensionados. Exacto, totalmente. Porque aparte de la jubilación y del bono está el aguinaldo. Entonces, bueno, quieren saber un poco, siempre cuentan con ese refuercito dos veces al año. Exacto. Así que es un mes muy esperado y vamos a contarles un poco cómo se va a ir desarrollando. Bueno, muy bien. Entonces, Caro, comenzamos esta semanita. Contanos algunas novedades. Sí, ya tenemos. Con respecto a jubilados y pensionados. Tenemos novedades. Obviamente, esta semana está terminando el calendario de cobro de todos aquellos jubilados y pensionados que cobran más de la mínima o que tienen una jubilación y una pensión por viudez. Así que esta semana ya está finalizando el último grupo. Y vamos a arrancar recién el día 9 de diciembre. Ahí comienzan los pagos. Perfecto. Ahora, con respecto al cobro, tenemos, antes de poner las placas, vamos a dar una pequeña introducción, tenemos dos cuestiones distintas a tener en cuenta. Siempre decimos, Celi, que el calendario arranca el 8 o el 9 y termina fin de mes con los que cobran más de la mínima. El mes de diciembre es un mes particular. ¿Por qué? Porque está el aguinaldo y ANSES siempre ha priorizado que la gente tenga el aguinaldo previo a las fiestas. Perfecto. ¿Por qué? Obviamente. Claro. Si vos lo tenés después del 28 y no pasa la Navidad, ahí muy pobre. Todos nos la. Entonces, la idea es que este calendario del mes de diciembre, excepcionalmente, es decir, solo por este mes, se adelante un poquito, ¿sí? Y se junte un poquito. Porque para poder cobrar todos hay que juntarlo. Entonces, en esta oportunidad, después vamos a ver el calendario, vamos a tener un calendario que arranca el 9 de diciembre y termina el 23 de diciembre, ¿sí? Con todos los jubilados y pensionados habiendo cobrado previo a la Navidad. Excelente. Así que tengan en cuenta eso, sobre todo porque van a cambiar las fechas de cobro en relación a los meses anteriores. En este caso, la mayoría de las veces favorable porque se adelanta. Así que esa es un poco la particularidad de este mes, que como está el aguinaldo, la intención es que puedan cobrar todos antes del 23 de diciembre. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿cómo es este mes? Primero hablemos del aumento, ¿sí? Recordemos que el aumento que se tiene en cuenta es el del mes de dos meses para atrás. Es decir, estamos cobrando diciembre o vamos a cobrar diciembre, se tiene en cuenta el mes de septiembre, ¿sí? ¿Cuál fue la inflación de septiembre otorgada por el INDEC? Calculada por el INDEC, el 2,7% de inflación. Así que el aumento entre lo que fue la jubilación de noviembre y de diciembre es de 2,7%. Bien, perfecto. Entonces, ahora sí podemos ir a la primer placa. Ahí va. ¿A cuánto se va la jubilación en diciembre? Bueno, el monto de la jubilación mínima asciende a 259,599 pesos. Ok. Es decir, 260 pesos, 260 mil pesos para redondearlo. Sí, 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 sí. A esos 260 mil pesos le vamos a sumar, por supuesto, ya está confirmado el bono de 70 mil. Bien. Sí, es decir que la jubilación se va a ir a 329 mil 600 pesos mínima. Hasta ahora, sin el aguinaldo. Bien. Estamos hablando siempre sin el aguinaldo. Bien. Así que 329 mil 600 es la jubilación más el bono. Perfecto. Eso tiene que cobrar o tal vez un poquito menos. Un poquito menos por el tema de PAMI. Pero muy poquito. Pero siempre estar por ahí en 315 más el aguinaldo. Más el aguinaldo. Que viene en el mismo recibo. Así que ahora vamos a explicar bien cómo queda para que sepan el total porque no viene separado. Lo cobran el mismo día que van. Perfecto. O sea, el día que demos el calendario va a estar toda la plata depositada. No es que después hay un segundo pago. Bueno, eso es importante, ¿no? Digo, van a cobrar todo junto. Todo junto. No va a haber dos días de cobro. Lo que cobren es lo que entra en diciembre. Lo que cobren el día que les corresponde por numeración, determinación de documento. Ese día va a ser lo que tienen que cobrar. No esperen un segundo pago más cercano a las fiestas porque no va a haber. Todo lo que ingresa, ingresa ese día. Así que si después les quedan dudas, acérquense a ese porque ahí está todo. Ok. Recordemos, Eli, muy importante, quedémonos en esta plaquita un segundo. Sí. ¿Cómo se calcula el aguinaldo? El aguinaldo es el 50% del mejor sueldo o haber jubilatorio en este caso, ¿sí? Del año. Por supuesto, como hay incrementos todos los meses, el mejor sueldo va a ser este que acabamos de mirar. Exacto. Que no es 329. Ojo al piojo. Es 259. Claro. Porque es sin contar el bono. Bueno, el aguinaldo se calcula sobre la jubilación mínima. Me dolió eso igual. Sin el bono. Exactamente. Entonces, el aguinaldo va a ser sobre 259.599 pesos. Ok. Siempre me pasaba a mí, cuando era jefa de ANSES, que la gente venía y me decía, me falta plata. Porque yo calculaba que con el aguinaldo, o me falta el aguinaldo. Están seguros que el aguinaldo está acá incluido. Claro. Y sí. ¿Por qué? Porque vos haces el cálculo sobre la jubilación más el bono. Claro. Entonces, obvio, te faltan como 40.000 pesos, casi 35.000 pesos. Pero la realidad es que se hace un paso previo. Es decir, en este caso, a los 259.000 pesos se le va a calcular el aguinaldo. Ahora sí, podemos ir a la segunda placa, que ya habla un poco más del aguinaldo. Ahí lo tenemos. Acá dice, tras el incremento del último año, el haber mínimo es de 259.599. Y entonces, a este valor hay que hacerle la mitad. Estamos hablando de 129.000 pesos más aproximadamente. Ok. Con lo cual, ahí tenemos el haber que es de 4.47.000. ¿Sí? 4.47. Sí, 4.48.000 pesos. Sí. Porque es 447.716. Sí, 4.48 para redondearlo. Exactamente. 4.48. 4.48 es el valor total. Ok. Aguinaldo, más bonos, más jubilación. Ok. ¿Sí? 4.47. A esto sí, como dice Eli, hay que sacarle el descuento de PAMI. Sí. ¿Sí? Que es aproximadamente un 4%. Así que no debería estar en menos de 420.000 pesos. Ok. ¿Sí? Eso es lo que van a cobrar por aguinaldo, por bono, más por jubilación en el mes de diciembre. Bueno, hay que decir también que, claro, los que se van a tener que cuidar, obviamente, estamos diciendo algo lógico y algo que seguramente ya están acostumbrados. Pero bueno, los que cobran primero, seguramente para poder tener, ¿no es cierto? Llegar. Llegar un pesito o llegar hasta las fiestas, van a tener que cuidarse un poco más. Exactamente. Sepan que cuando cobran el 9, por ejemplo, los que terminan en cero. A eso voy, claro. Esos 4.47 tienen que estirar todo mes, inclusive para pasar las fiestas. Porque ya no es que después viene algo, ya está todo. No hay otro cobro durante el mes. No hay ningún cobro hasta enero. Exacto, exacto. Bueno, es importante esto y tengan en cuenta, sobre todo, esto que hace hincapié caro, que es muy importante, que, bueno, el aguinaldo se cuenta sobre la jubilación mínima sin el bono. Exactamente. Bien. Sí, cuando quieran hacer el cálculo, sin el bono. Sí, sin el bono. Así que, bueno, ese es el valor. Sobre 2.60, alrededor de 130.000, un poquitín menos, unas moneditas menos, ese va a ser el aguinaldo para la mayoría de los jubilados y jubiladas, por supuesto, de la mínima. De la mínima estamos hablando, claro. No, por supuesto, de la mínima, porque ya más de la mínima hay que hacer otro cálculo. Exacto, exacto, exacto. Así que, bueno, ese es el mínimo que van a cobrar en el mes de diciembre. 4.47 menos el descuento de PAMI, 4.20 aproximadamente. Ok, bueno, ¿cómo, entonces arranca el cronograma? Y arrancamos con el calendario, arrancamos con el cronograma, exactamente, ahí lo tiene el operador, seguramente ahí está. Comenzamos, como dije, con el 9 de diciembre, jubilados y pensionados que cobran la mínima, ¿sí? Primero vamos a hablar del calendario de la mínima. Sí. Bueno, los dos primeros números son correlativos, como suele suceder. El 9 de diciembre va a estar cobrando la terminación 0, el 10 de, el martes 10 de diciembre, terminación 1, y ya después, para poder alcanzar ese calendario y que no se superponga, o si no nos van a faltar días, ya tiene la particularidad, por ejemplo, de que 2 y 3 cobran juntos el mismo día, miércoles 11, 4 y 5 el jueves 12, 6 y 7 el viernes 13, 8 y 9 el lunes 16 de diciembre. Claro, lo tienen que juntar porque si no, no llegarían a cobrar todos antes de Navidad. Exacto, así que otra, entre paréntesis, todo el mes de diciembre, vayan con paciencia los bancos porque por ahí los dos primeros no, los dos primeros terminaciones 0 y 1, pero el resto va a haber más gente, va a haber casi el doble de la gente de jubilados, y es un mes en donde en realidad muchas cosas se cobran y la gente está muy expectante de cobrar porque necesita organizar su mes de la fiesta y demás. Así que bueno, vayan con un poquito de paciencia, suele hacer calor, hidrátense, como también decimos, porque es un mes complicado. Además, ir con paciencia si cobran en el Banco Provincia. Sí, sí, hay ciertos bancos, porque el Banco Provincia por lo general de 4 cajeros anda 1, entonces la gente espera mucho tiempo, a veces son gente grande que está parada y que realmente da un poco de, ¿no? De cosas bronca, sí, verlos ahí parados, ni siquiera un banco, no sé, improvisado que haya ahí, esperan mucho tiempo, así que bueno, tengan en cuenta que bueno, el mes de diciembre para todos es un poco más alocado. Sí, así que bueno, nada, sí, si pueden evitar ir tal vez y mandar a otro, ¿no? Sí, obviamente, pueden ir por el cajero automático, como dice Eli, que por ahí está bueno, o obvio que no pueden sacar por ahí la totalidad, y entonces ahí es donde se complica, porque si no tienen que pasar por caja, entonces ahí es personal o, por supuesto, muchos jubilados y pensionadas de nuestra ciudad ya tienen a su apoderado, algún hijo, algún familiar más joven, úsenlos, es el mes para utilizarlo, porque el banco, sí, hace mucho calor y son meses en donde los bancos, como dice Eli, es un mes para todos, muy particular y están muy completos, muy llenos de gente, así que es importante que por ahí puedan usar ahí este mes el apoderado. Claro, claro, si por ejemplo pasan directamente a la caja y no pasan por el cajero, ¿pueden retirar el total? Mira, la realidad es que la resolución bancaria dice que primero deben pasar a retirar el tope que les da el cajero automático, también hay gente que los bancos suelen tener contemplación, sobre todo con jubilados y pensionados, porque algunos no se animan todavía o no saben bien cómo utilizar el cajero automático, les da miedo seguir las instrucciones del cajero, entonces bueno, en general hacen una exerción, Sí, ojalá no la tarjeta, justo, no sé, pasó algo. No, obviamente que si tienen algún problema pueden pasar por la caja, inténtenlo y bueno, en casos particulares, sabiendo que no tienen el cupo para poder sacar todo el dinero, tienen que poder pasar por caja directo. Bien, 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 bueno, tenemos otra placa que es la continuación. Ah, exactamente, que es todos los jubilados que no son de la mínima, o sea, con estos dos calendarios entran la totalidad de nuestros jubilados y pensionados. Bien. ¿Cómo cobran? Bueno, también se juntan, como decimos, 0 y 1, martes 17 de diciembre, 2 y 3, miércoles 18, 4 y 5, jueves 19, 6 y 7, viernes 20, y termina el 8 y 9 de terminación de documento, cobrando el lunes 23 de diciembre, previo ya a la Navidad. Justito, pero termina bien. Sobre el último día, para hacer las compras de último día, el 23 o el 24 ahí a la mañana, que casi todos nuestros comercios están abiertos, pero bueno, ahí sobre el final, ya cobrando este calendario para poder tener el dinero antes de Navidad y antes también de la fiesta de Año Nuevo. Exacto, claro, bueno, siempre decimos, ¿no? Y recalcamos que este es nuestro tema más importante o nuestro eje principal, es jubilados y pensionados, pero no puedo dejar de preguntarte por la AUH, por ejemplo. La AUH por el momento tiene el mismo aumento, 2,7%, pero no tiene el aguinaldo, porque no es un haber jubilatorio. Entonces, en este caso es la misma asignación universal que vienen cobrando mes a mes, junto con aquellos que tienen hijos menores de 14 años, también la tarjeta alimentar. Hasta el momento, hasta el momento, no se habló de ningún refuerzo, Eli. A veces dan un bono de fin de año, por el momento no está anunciado, esperaremos, todavía hay unos días, pero por el momento no hay ningún bono de asignación universal anunciado. Así que, bueno, va a ser la asignación más el 2,7% de aumento. Y recuerden, importante, para lo que es asignación universal, y también los trabajadores en relación de dependencia que cobren salario familiar, pero sobre todo asignación universal, este es el mes hasta el 31 de diciembre, que deben presentar el formulario que acredita que sus niños fueron al colegio, que están matriculados para el año que viene y que hicieron los controles anuales de salud. Son requisitos fundamentales para poder seguir y poder continuar cobrando la asignación universal. ¿Por qué? Porque la asignación universal por hijo tiene la obligatoriedad, por parte de los adultos responsables, de esos menores, la mayoría de los casos sus padres, pero no siempre, de tener que garantizar que se haya realizado el control médico anual para los menores y que estén asistiendo a la escuela. Si no asisten a la escuela y no tienen los controles, bueno, justamente por no presentar el aval de ese formulario firmado por el médico y firmado por la escuela, no es una declaración jurada de los padres, sino que firma el médico y firma la escuela, pierden la asignación universal por hijo. ¿Por qué? Lo que se garantizó cuando se generó esta política pública, allá por el 2009, de la asignación universal por hijo, bueno, es primero que tanto equiparar a los hijos de la economía informal, a los hijos de la economía formal que ya cobraban asignación familiar. Los primeros que cobraron asignación por hijo fueron los trabajadores, los hijos de los trabajadores en blanco. Para que no estén en desigualdad los hijos de trabajadores informales, se genera la asignación universal por hijo, que igual tenía como contraprestación, porque es el sector más vulnerable y es real, que es el sector más abandónico de la escuela, y también que puede ser que presente más falta de controles de salud, que se dijeron, sí, van a tener esta contraprestación económica, también para igualar a esos niños de asignación familiar de trabajadores en blanco. Pero tienen que sí o sí garantizar el control anual de salud y el control de educación. Si no, a los dos años de no presentar eso, ANSES da de baja y comienza también, no es solo dar de baja en nuestra gestión, aparte de dar de baja, teníamos la particularidad de articular con los centros de salud y con las escuelas, porque no es cuestión de dar de baja y dejar a ese chico que esté fuera de la escuela, sino es dar de baja la asignación para que a ver si los padres se movilizan ante esa situación de no contar económicamente con ese ingreso, pero también una llamada de atención a las autoridades que tienen que ir a buscar a esos niños que no están en el sistema escolar. Bueno, que no está mal todo esto, ¿no? No, está perfecto. Yo te doy una asignación para que, obviamente, este pequeño, este menor... Tenga sus necesidades básicas cubiertas. Tenga sus necesidades cubiertas, que la verdad que son sus derechos también. Exacto. Digo, pero bueno, presentame por lo menos que hubo un control en el médico, que está yendo a la escuela, que es un nene que... Que también esos otros derechos también los está realizando, ¿no? Exactamente, porque la realidad es que no podemos desconocer que hay un nivel de marginalidad muy grande todavía y de pobreza en nuestro país estructural, que muchos años pudo ser más baja y en otros más alta, pero la realidad es que es algo que no se ha erradicado nunca, Eli. Entonces, vemos que hay niños que, por ahí en Salto lo vemos menos, pero que trabajan y entonces no estudian y salen con sus papás a conseguir un mango, ¿no? Un mango más. Pero esos niños tienen vulnerados un montón de derechos, como vos decís. Entonces, por ahí para suplir y que ese niño no salga y que pueda estar en la escuela y tenga su derecho, bueno, el Estado asiste también con esta Asignación Universal por Hijo, que hoy es más alta, debo decir, que el salario en blanco. Y otra vez hay una desigualdad muy grande entre los niños que cobran el salario en blanco, que ha quedado muy por debajo de lo que es la asistencia universal de niños de Asignación Universal por Hijo, que se puede entender en un contexto económico difícil, ¿no? Durante mucho tiempo hay un aumento de la inflación que hace que también sea muy difícil para esos trabajadores informales. Ahora, también es real que hay muchos trabajadores que hoy están bajo la línea de pobreza, teniendo en cuenta lo que es el valor de la canasta básica. ¡Qué difícil es el equilibrio! Trabajadores en blanco. Entonces, ya me pasaba a mí cuando en mis inicios de ANSES, Eli, venían los trabajadores en blanco, lo hemos hablado con vos también, que sos trabajadora en blanco, por supuesto, y decían, qué injusto que nosotros que trabajamos todo el tiempo, tenemos una asignación tan baja cuando también tenemos dificultades para llegar a fin de mes, porque nuestro sueldo no nos alcanza, suben las tarifas, el precio de los alimentos se va por las nubes. Bueno, hoy el precio de los alimentos puede ser que esté un poco más estancado, pero los aumentos de sueldo también están estancados, las tarifas sí suben, el combustible sube, y entonces, claro, los trabajadores otra vez se encuentran en una situación en donde dicen, esto no me alcanza lo que me da el Estado para la asignación, y la asignación universal sube más. Durante los últimos cuatro años intentamos equiparar lo más posible, porque esa es la intención de esta política pública, igualar a los niños que sus papás no tienen trabajos en blanco, a los primeros escalones de quienes tienen en blanco. Hoy hay una desigualdad, pero bueno, esta es la realidad, y si aquellos papás que tienen y cobran asignación universal, tratan de llevar antes del 31 de diciembre la planilla, con estos controles y con la ratificación de que los niños van a la escuela, en general se han extendido esos plazos, pero hasta ahora oficialmente vence el 31 de diciembre. ¿Dónde se presenta? Bueno, se presentan vía internet, vía página de ANSES, con la clave de la seguridad social, siempre que sea el formulario que han bajado por la página, por ende primero tienen que bajar el formulario por la página, imprimirlo y llevarlo a la escuela y llevarlo a su médico, y después cargarlo por PDF. Se puede hacer desde su casa, se puede. La otra opción es buscar el formulario o bajarlo, imprimirlo, o buscarlo en ANSES, que se lo van a dar las chicas en ANSES, completarlo en la escuela, firmado por los docentes y los directivos, también por el control de salud, y llevarlo, y antes del 31 de diciembre lo cargan en ANSES, las chicas de ANSES. Bien, perfecto. Así que este es un mes movidito para los trabajadores y trabajadoras de ANSES, porque viene mucha gente a presentar la planilla. No se olviden, hoy el plazo máximo es 31 de diciembre. Bien. Suele extenderse, pero este año no sabemos qué va a pasar. Claro. Y una vez que vence el plazo, no se puede cargar más este año. Claro, por eso no hay que dormir. No hay que dormirse, porque este es el último plazo, el 31 de diciembre, vence supuestamente. ¿Sí? Así que estén atentos, acérquense y consulten. Y por supuesto, si no llegan a diciembre, porque ¿qué pasa? Claro, ahora, obviamente hay familias que ya lo vienen presentando de antes, porque vence el 31 de diciembre, pero la realidad es que vos lo podés presentar desde muchos meses antes. En cualquier, claro, mes del año. Pero muchas familias tienen la costumbre de presentarlo en diciembre, que es cuando ANSES más promociona también la presentación de estas planillas. Y claro, los médicos tampoco dan abasto, porque vos tenés que, esto tiene que estar aprobado por un hospital o una sala pública, de la salud pública. Ah, no puede ser por su mediata particular. Exactamente. No es que podés ir y pagar una consulta y que te hagan el control. ¿Sí? Entonces, porque se controla también que tengan todas las vacunas. ¿Y quién tiene los controles de vacunación? Claro, exactamente. Están en la libreta, pero también lo tienen los hospitales públicos y las salas de atención primaria. Entonces no consiguen turno y se vence el plazo. Y entonces ahí empieza la problemática, ¿no? Claro, claro. Tenemos que, por eso les aviso con un mes de anticipación, traten de ir, de acercarse. Por supuesto, tanto escuelas como efectores de salud pública están al tanto de que este es el mes de presentación. Sí, claro. Y refuerzan, por lo menos así lo articulábamos nosotros cuando yo estaba en ANSES, charlaba y armábamos un trabajo articulado en el territorio, sabiendo esta necesidad de, bueno, ajustar y poner mayor demanda de turnos y mayor oferta de turnos para las familias en todo lo que tiene que ver con el control de último año, ¿no? Exactamente. El control anual. Bueno, todos tengan en cuenta entonces esta información, los que son beneficiarios de la AUH, tengan sus controles, allí ya tienen que tener los turnos prácticamente, porque siempre se van dando turnos durante todo el mes. Sí, que aparte un mes más corto, porque en general están las fiestas, entonces después del 23 de diciembre es más complejo. Que caen como en el medio, ¿no? En el medio de la universidad. Cabe martes, miércoles, entonces cortan toda la semana y probablemente después del 23 de diciembre hasta enero poco se trabaje también, pocos días hábiles quedan, entonces pocos turnos tengan para las salas y el hospital. Bien, bien. Bueno, bueno, es importante tener en cuenta esto para poder presentarlo y no perder este beneficio. Pero como decís, Eli, perdón, es muy importante esta política pública, que vos lo soslayaste, ¿no? Esto es la importancia de tener los controles, yo lo recalco cada vez que puedo, cada vez que sacamos el tema. Hay muchas estadísticas realizadas por, por ejemplo, el Observatorio de Pobreza y de Educación de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, que dice que posterior a la asignación universal, el nivel de abandono de las escuelas bajó drásticamente. drásticamente, ¿sí? Hoy los chicos están en las escuelas, queda un índice muy bajo, menor a dos dígitos, pero están en las escuelas y mucho es producto de esta política pública y es importante decirlo porque a veces pareciera, ¿no? Y es una discusión que se da, sobre todo por los trabajadores, que yo los entiendo, esto de que a veces yo me mato trabajando y cobro nada de salario por mis hijos y hay otros que por ahí no trabajan, que muchos trabajan en el ámbito informal o muchos no consiguen, no es que no quieren, pero también, bueno, algunos dicen, pero tienen cuatro hijos y ganan más que mi sueldo, ¿no? En trabajo y es una discusión que hay que ponerla sobre la mesa. Sí, claro. ¿No? Yo siempre digo, hay que ponerla sobre la mesa porque ambas patas tienen un grado de realidad que hay que atender desde el Estado, ¿sí? Durante los años que yo estuve en ANSES, la Dirección Nacional de ANSES, lo escuchaba ese reclamo y por eso subió la asignación para trabajadores en blanco porque era un reclamo genuino, ¿no? Pero la realidad es que esta política pública, aparte de lo económico, que se mira mucho, y es lógico, en nuestro país que se mire, porque nunca alcanza, es importante entender que es una política a largo plazo, que un chico termine la escuela secundaria, lo planta y que tenga los controles de salud y el control de no estar desnutrido y de haber tenido sus necesidades alimenticias desde la primera infancia básicas cubiertas, lo que te garantiza que esa persona el día de mañana probablemente tenga más facilidad para ingresar en el mercado laboral formal. Y entonces el Estado ya se retire de tener que asistirlo. Entonces es una política que se piensa a mediano o a largo plazo. ¿Por qué? Para que cada vez sean menos las asignaciones universales que el Estado tenga que pagar. Porque si la persona está en blanco el día de mañana porque terminó el secundario y puede entrar a un trabajo que es lo mínimo que le piden, ya el Estado se va a tener que retirar de asistirlo. A esa persona y a ese grupo familiar de esa persona, a esos hijos de esas personas. Entonces miremos un poquito más allá, que siempre es lo que hacen esos países que miramos nosotros desarrollados. Pensemos que son políticas públicas muchas veces a largo plazo y más allá del mal uso de algunas mamás y papás, que es una realidad, no es que el Estado lo desconoce, pero ¿saben qué? Por lo menos los obligamos a que ese niño o niña vaya a la escuela y tenga el control de salud y el día de mañana se haga un adulto que pueda ir y presentar un currículum en Bagley, en Soichú, en un comercio de nuestra ciudad. O pueda emprender solo. Y pueda tener la misma oportunidad que muchos hijos que pudieron ir a las escuelas o que pudimos mandar o que estuvimos nosotros la educación y la crianza para entender la importancia de la educación y mandarlos y obligarlos a que terminen la escuela. Así que es una plata para mí, desde el Estado, muy bien invertida. Y además, pensando en esto, en el largo plazo tal vez, cuando llegan a la edad de la secundaria o tienen 15, 16, 17 años, son una generación completa que está más pareja y que no hay tanta, como bien decías vos, disertación en la secundaria. Exacto. Y que después pueden tener, son adultos que pueden tener las mismas oportunidades o casi las mismas oportunidades que el resto. ¿Por qué? Porque realmente tuvieron sus necesidades básicas o sus derechos cubiertos. Sus derechos, claro, los básicos cubiertos. Salud y educación. Exacto. Dentro de la salud, incluimos la alimentación, por supuesto, porque va a saltar si no en un control de salud que esos derechos básicos no están cubiertos. Entonces, al menos salud y educación lo que le va a permitir salir de esa situación de vulnerabilidad en la que vivieron tal vez sus padres. Y la escuela te da otra visión también. No, la educación. Absolutamente. Entonces, no depende solo de esa vivencia de sus padres que por ahí no pudieron terminar y no tuvieron esa misma oportunidad. Entonces, seguramente estamos proyectando adultos que puedan insercerse en el mercado laboral, que puedan seguir estudiando también, ¿por qué no en un terciario o en una universidad pública? Si está y que tengan esa oportunidad, por eso la defensa importante también de esas políticas públicas. Y que entonces, seguramente cada vez el Estado a lo que queremos llegar siempre, ¿no? Sí. Hablamos de un Estado más chico o de un Estado que no sea asistencialista. Exacto. Pues estas son las políticas públicas que tenemos que defender entre todos porque son las que van a lograr eso en un futuro. Exactamente. Si queremos todos eso, que lo queremos, que cada vez el Estado no tenga que estar asistiendo y que pueda la gente tener sus propias, ¿no? Por su propio mérito, esfuerzo y sacrificio, poder sustentar a su familia, tener su techo, tener su auto, tener sus necesidades básicas cubiertas, tenemos que trabajar en políticas públicas como la Asignación Universal por Hijo, no me caben dudas, para que esos niños que en el futuro sean adultos no dependan del Estado. Así que todos creo que en eso estamos de acuerdo, algunos con algunas herramientas y otros con otras, pero en mi caso estoy convencida de que estas herramientas, esta es la caña de pescar que nosotros le damos, ¿no? A esos niños del futuro, sobre todo. Exacto. Y por último, digo, haciendo hincapié en esto también, hay que decir que en nuestra ciudad, en otros lugares también, pero bueno, yo hablo de nuestra ciudad, hay muchas escuelas que pasaron a tener jornada completa y esto implica que también tengan un comedor, una merienda, un desayuno, que no es menor. No, no es menor. Cuanto más horas los chicos estén en la escuela, bueno, yo sostengo que es lo mejor, visto por otras experiencias de escuelas privadas, de doble turno que puede haber en otras ciudades. Y la realidad es que cuanto más horas, más formación. Y cuanto más formación, bueno, obviamente, más igualdad de oportunidades para llegar a competir por un trabajo, el día de mañana van a tener esos chicos, ¿no? Entonces para mí es fundamental. Ahí después, siempre hablamos porque todo tiene su arista, la importancia de los docentes también, que puedan estar bien pagos y bien formados. O bien formados, ¿no? Primero, y que sean maestros y docentes de calidad y que eso sea bien retribuido también por el Estado en las escuelas públicas. Exactamente. Bueno, para terminar, recuerden que a partir del 9 cobran los jubilados y pensionados. Arranca el calendario el día 9, ¿sí? Después del 8 de diciembre, feriado, arranca del día 9 el calendario, termina el 23, todas las jubilaciones y pensiones y todo lo que va a pagar ANSES tiene que estar finalizado el 23 de diciembre y cobrado. Así que cualquier otra duda que tengan, si ven que no cobran o no aparece su dinero o pasa algo, acérquense a las oficinas de ANSES o mándennos un mensajito, pero como digo siempre, a la fuente. Vayan a la oficina de ANSES. Excelente. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Por favor, que tengan linda semana. Que tengas buena semana. Vos también. Nosotros nos vamos a un pequeño corte de video y te volvemos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!